Tonto al que no entienda Tendrás a tu hombre, piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un albino Con los ojos grises En vez de aceituna Niño albino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte Y de muerte la hirió Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Y si el niño llora Y si el niño llora Làmame Ah, ah, ah Ah, ah Tarde... ... Este tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!